Hola, queridísimos y queridísimas seguidores y seguidoras de Clubes del Mundo, os damos de nuevo la bienvenida. Hoy en Clubes del Mundo os vamos a hablar de la Real Sociedad de San Sebastián, uno de los equipos históricos de fútbol español y vasco. Conocidos sobre todo cariñosamente por su apodo de Churi Urdines, los Donostiarras fueron uno de los diez clubes fundadores de la primera división española. La Real Sociedad disputa sus partidos como local en el estadio de Anoeta desde 1993, año en que fue inaugurado. El estadio se ubica en el barrio de Amara, de la ciudad de San Sebastián. Fue construido originalmente como estadio multiusos e incluía pistas de atletismo. Su capacidad original en torno a 29.000 espectadores fue ampliada en 1998 para 32.076 con la construcción de una entreplanta en los fondos sur y norte. Entre 2017 y 2019 el estadio sufrió una remodelación a fondo que incluyó la eliminación de las pistas de atletismo y la ampliación de su aforo hasta llegar a los 39.000 espectadores. Con motivo de la inauguración del estadio totalmente remodelado, la Real Sociedad anunció el cambio del nombre del estadio por motivos de patrocinio. Entonces el estadio pasó a llamarse Reale Arena hasta 2025 y como patrocinador la empresa Reale Seguros. Anteriormente, desde 1913 a 1993, el club jugaba en el mítico campo de Atocha, seguramente el más querido por la afición y que fue durante 80 años el estadio de la Real. Era un pequeño campo con un gran sabor inglés donde se vivieron las mayores gestas del equipo. En 1909 el club ciclista de San Sebastián había ganado la copa conocida por entonces como la séptima edición del campeonato de España. En la final se impusieron al club español de Madrid por 3 a 1. Este éxito impulsó a aquellos jugadores a constituirse definitivamente como una entidad legalmente establecida e independiente del club ciclista. Así fue que unos meses más tarde, el 7 de septiembre de 1909, se constituía legalmente la Sociedad de Fútbol de San Sebastián. Cinco meses más tarde, el 11 de febrero de 1910, el rey Alfonso XIII, que era un veraneante habitual de la ciudad, le concedió el título de Real al club recién nacido, que a partir de entonces pasó a ser conocido como la Real o la Real Sociedad. Décadas después, y debido a su victoria en el Campeonato de España, reconocido a la Real Sociedad por la Federación Española, tuvo el honor de ser uno de los 10 clubes fundadores del Campeonato Nacional de Liga de Primera División, que se disputó por primera vez en 1929, quedando la Real en un respetable cuarto puesto final. Paco Bienzova se convirtió en el primer máximo goleador de la Liga, con 17 goles en la temporada de 1929. Entre esa primera temporada y la de 1967 a 68, el club disputó 23 de las 36 ediciones posibles. Durante los años de la República, en los años 30, el club llegó a conocerse como Donostia Fútbol Club. Pero el nuevo régimen político establecido en el país prohibió cualquier tipo de simbología monárquica y ello obligó al club a modificar en sus estatutos, su nombre y su escudo, eliminando el título de Real y la corona monárquica. En 1935 la Real sufre su primer descenso, que le condena a jugar en segunda división. El estallido de la Guerra Civil en julio de 1936 trajo consigo la paralización de los campeonatos futbolísticos. Después de la guerra, el club recuperó su denominación tradicional de Real Sociedad. Durante toda la década de 1940, las dificultades económicas fueron una constante y constituyeron un lastre para mejorar el rendimiento deportivo del equipo. El club se convirtió en un equipo ascensor, con varios ascensos y descensos durante esta década. A partir del ascenso de 1949, la Real Sociedad entró en un nuevo periodo de su historia. En la década de 1950, la Real dejó de ser el equipo ascensor para vivir durante algo más de una década de forma estable en primera división. Y es en estos años cuando la Real Sociedad toma una decisión de carácter estratégico, como es la decidida apuesta por fomentar su propia cantera. Frente a la política de fichajes foráneos que prolifera durante esos años, con los numerosos oriundos y nacionalizados procedentes de Sudamérica que llegan al fútbol español. De 1962 a 1967, la Real se pasó un lustro militando en la segunda división, logrando su regreso a primera en 1967, en un memorable partido con remontada ante el Calvo Sotelo de Puerto Llano. En el periodo de 1967 a 1978, la Real no solo se consolidó en la primera división, sino que logró clasificarse por primera vez para competiciones europeas. Y, lo más importante, sentó las bases para los grandes éxitos de la década de 1980. El estreno de la Real en la Copa de la UEFA se produjo en 1974 ante el equipo checo del Bannik Ostrava, quedando eliminados en ese partido. En 1978, se eligió como entrenador de la Real a un hombre de la casa, Alberto Ormaechea. Durante los siete años que dirigió a la Real, condujo al equipo a las más altas cotas de su historia. La temporada de 1979 a 80 sería una de las más recordadas de la historia del club, pese a no conseguirse ningún título. En la diga, la Real tocó la gloria con la yema de los dedos. Los realistas establecieron aquella temporada un récord de partidos sin perder, que perduró hasta 2018, al estar 32 jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Tan solo una temporada después, el equipo blanquiazul se proclamaría por primera vez campeón de la Primera División Española. En sus filas contaba con grandes jugadores como el portero Arconada, Zamora, López Uffarte, José María Vaquero, Larrañaga o Satrustig. El título lo alcanzó la Real en el último partido de la temporada ante el Sporting de Gijón. En el minuto 90 y gracias a un inolvidable golazo de Jesús María Zamora, que lo puso por delante del Real Madrid en la clasificación. En la temporada de 1981-82, la Real Sociedad debutó en la Copa de Europa, cayendo eliminada en 16 avos de final ante el CSKA de Sofía. Pero en la Liga los chirurdines triunfan de nuevo y logran defender su título de campeón de Liga, en una emocionante lucha con el Real Madrid y el Barcelona. Y finalmente, la Real se impuso y logró su segunda liga. En la siguiente temporada, la Real tuvo su mejor participación continental europea hasta la fecha. En la Copa de Europa de 1983, después de eliminar a equipos de la talla del Celtic Glasgow y el Sporting de Lisboa, la Real se plantó en semifinales. Allí les tocó el Hamburgo, empatando a 1 en Atocha y cayendo por 1-2 en Hamburgo, siendo así eliminados. De 1985 a 1989, la Real fue entrenado por el carismático galés John Tossack. Con él conquistaron en 1987 la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, en la final disputada en Zaragoza. El título se decidió en los lanzamientos de penaltis, donde Arconada tuvo una noche más que inspirada. En la temporada 1987-88, la Real logra los subcampeonatos de Liga y Copa. De 1989 a 1991, se inicia la llegada de jugadores extranjeros, como el delantero anglo-irlandés John Aldrich, procedente del Liverpool. En 1993, la Real dice adiós al mítico estadio de Atocha y se muda al nuevo estadio de Anoeta. En 2003, la Real vuelve a luchar por el título de Liga. Pese a no poder ganar el campeonato, fue una temporada en la que la Real Sociedad superó toda expectativa quedando subcampeón de Liga. Sobresalieron en esta temporada la pareja de delanteros Kovacevic con 20 goles y Nihat con 23. La Real no puede evitar el descenso en 2007. En 2009, la Real Sociedad celebraba su centenario afrontando su tercera temporada consecutiva en segunda división, quedando campeón y regresando de nuevo a primera, manteniéndose allí desde entonces. En la actualidad, la Real lleva un par de temporadas realizando muy buenas actuaciones y está a la espera de poder disputar la final de la Copa del Rey de 2020 y que ha sido aplazada por motivos de la crisis del COVID. A nivel social y según el CIS, es el séptimo club con mayor porcentaje de aficionados en España. El club mantiene una rivalidad histórica con el Athletic Club con quien disputa el derbi vasco, uno de los derbis con más tradición de España y de gran prestigio. Gracias al ascenso de la Sociedad Deportiva Eibar a primera división hace unos años, ha ganado también mucha importancia el derbi provincial de Guipúzcoa, que disputa con el Eibar. La Real es uno de los únicos nueve equipos españoles que nunca han competido en división inferior a la segunda, ni segunda división B ni tercera. La Real también es el sexto equipo que más internacionales ha aportado a la selección de fútbol española. La Real tiene el honor de haber contado en sus filas con el jugador más veterano que jamás pisó un terreno de juego en la primera división española. Se trata del entrenador inglés Harry Lowe, quien se vio obligado a jugar de manera excepcional un partido liguero en la temporada 1933-34, cuando contaba con 48 años de edad. La Real Sociedad de Fútbol B, conocido popularmente como el Sanse, es el equipo filial del club, y lo provee cada año con jóvenes jugadores de talento. Se podrían decir muchas cosas buenas e interesantes de la Real, aunque en este vídeo hemos intentado resumir en lo esencial la gran historia del conjunto Donostiarra. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, no olvidaros de darnos un me gusta y suscribiros para formar parte de la creciente comunidad de clubes del mundo, y todo gracias a vosotros. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Un abrazo grandísimo. Aquí os esperamos.